17 y 18 de agosto, 163 años del nacimiento del general Aparicio Sarabia, Santa Clara de Olimar. Sábado 17, recibimos a parcerías y delegaciones de todo el país. Hora 18, apertura del evento por autoridades del Partido Nacional, continuando con actividades en la Gran Carpa. Domingo 18 a las 10 de la mañana, la tradicional misa criolla, marcha, desfile gaucho y sentido homenaje a nuestro general en el cementerio local. 17 y 18 de agosto, el Partido Nacional unido junto al general, 163 años del nacimiento de Aparicio Sarabia, Santa Clara de Olimar. 17 y 18 de agosto, el Partido Nacional de Aparicio Sarabia, Santa Clara de Olimar.